Pero bueno, si lo habéis visto antes o ahora, resulta que el plan de buen rollo anoche, probé a no hacer nada de atacar, intentando cubrir, porque los tíos cuando se vuelven violetas son intocables y el niño no muere. ¡Ay! ¿Lo veis? Ah, bueno, no estaban violetas. Es que según cómo les pilla, según cómo les pilla. También me he dado cuenta que tienen una respuesta muy rápida cuando atacan. Hay que tener una respuesta muy rápida porque te golpean y ya lo que hacen es encadenar tres golpes seguidos y son imparables. Son imparables. Y no son golpes fuertes e imparables, son golpes lentos e imparables. ¡Qué beija! ¡Va, qué a! Bueno, pues para menos. ¡Es mío! Es que es la voz del niño repelente de Lazy Town. ¡Fuego enemigo! Si me pudiera cargar aunque sea un par, estoy diciéndole todo el rato al niño que dispare a las pesadillas. Porque si me centro en que dispara a los Dark Maul estos, de color caca. Las brujas... Las brujas, tío. ¿Te he sesionado a las brujas, macho? Siempre igual. Las pesadillas lo que hacen es... Se ponen al lado. Si te ponen al lado y te eliquilan. ¿Vale? Te estoy intentando a ver... ¡Lo siento! ¡Ya casi está! Mira, 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 mira. A ver si me cargo alguna pesadilla de estas. Ahora está en violeta. Que se vuelven mortales. Tanto las pesadillas como los tipos de las espadas. Cuando se le... Son inmortales. Estoy por... Bueno, que son inmortales. No le hace nada al daño. Y encima la... El daño que te provocan a ti es mortal. O sea, realmente no sé cómo me lo voy a pasar. Pues los de hielo que había antes, al menos... Mira, mira, ahora está en violeta. Ahora mismo... Por alguna razón no me ataca, pero si me da enteridad... Es que no sé por qué. Parece como que se... No, no, se mueve, tío. O sea, se ha quedado chocando con el tentáculo de la pesadilla. Y hay otros peores, tío. Hay una zona donde salen los de hielo... Y en vez de lanzarte con el objeto de hielo este... El proyectil, que es una bola que cae... Son unas lanzas de hielo. Y es peor porque es que el sitio es pequeñísimo. Es como si fuera esta parte de aquí solo. Sin exagerar. Esta parte de aquí solo. Y no. Es ridículo. Es ridículo. No sé, no sé, no sé lo que hacer. No sé si seguir. La verdad es que los combates se disfrutan porque luego... No, no ataca las pesadillas. Y encima me he quedado aquí atascado. ¿Lo veis? Se ha puesto la pesadilla en la de maniquilado, tío. Eso es lo que me flipa. No sé si es que al mejorar la armadura tuya, al final, pues... Tente morir todo el rato. Vaquea. Que veikia. Te vaqueas tú. ¡Pesadillas! ¡Muere! 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 Una ha caído. Una ha caído. Pero ya no tengo ni golpes de ningún tipo, ni nada. Y encima aquí me quedo atascado Casi prefiero moverme hacia un lado ¡Ey! ¡Ey! ¡Lo doy este! ¡Dalo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Que le den por saco al niño, tío? ¡No! ¡No! ¡Me cago en todo, tío! ¡Qué tensión! ¡Joder! ¡Ah, tío! No me acordaba que explotaban los enemigos estos, tío Esto no me lo paso Esto ni de coña Esto ni de... ¡Vamos! ¡Madre mía! Esto no me lo paso, ¿eh? Yo creo que me han dado por el trazo o algo Pero es que... No sé si es que te pilla tan cerca Y te matan instantáneamente, macho ¡Uf! ¡Qué veikia! ¡Pakea! Pero es que hago, tío Lo que quiero es lanzarlo Esto es un despropósito Total Bueno, voy a tener que dejar Porque esto es como si fuera un reto adicional Es que... Da la impresión de que es opcional, ¿no? O hay que pasársela así por huevos O buscar la parte más fácil y ir pasándosela Como la anterior Porque yo veo que esto me parece... Me resulta... Hombre, lo puedo pasar Pero he jugado muchísimo Mucho, mucho, mucho Otra vez, amigo, tío Le he dado otra vez A la cosa esta de bien Y la me ha gastado, tío Lo que quiero es lanzar Es que... Se me está quitando la gana Mucho, mucho, mucho De pasarme esto Y si no tengo más... Ah, le me ha dado No sé, no sé Yo... Voy a darme una vuelta Y... Pues nada Me tendré que enfocar ahí Pero es que... No sé No sé lo que hacer Es que es por eso El problema que he visto Que hay cosas que las puedes... No sé si son obligatorias, ¿no? Pero es que lo veo muy difícil Hay que pensar que, claro Este he cogido el modo... Difícil Tanto afán de cargarme Aunque sea una pesadilla Que es que no Tengo que pensar que pierdo un poco, ¿no? Desde que lo dejé ayer No son muchas horas Simplemente he dormido Y ahora me he despertado Y... Sí, señor Anoche era como las 2 de la madrugada Lo dejé Pues si no, no iba a dormir Que no entiendo, tío Como lo que hace ahí Parece que te da Un haz de luz Es el... 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 El ataque de... Es el ataque Con veneno Es que se convierte en letal ¿O qué? Bueno, creo que han pasado 10 minutos Lo voy a dejar aquí, tío Y voy a cortar el vídeo Hasta el próximo ¡Joder!